¿Qué es la roca? Típico en la naturaleza que es el cuarzo cristal de roca, ustedes pueden ver que hay varios cristalitos bien formados, en este caso no lo llamamos una roca sino que es un agregado de cristales. Les comentaba que había otro tipo de rocas que son las rocas sedimentarias, entonces esto se forma en ambientes superficiales, esto tiene pues bastante hierro y lo que pueden ver aquí es el registro fósil, es decir, un animalito que se murió hace muchos miles de millones de años y que quedó atrapado en esta roca y quedó, digamos, como el registro de que vivió en ese tiempo geológico. Más o menos en 1565 Monarde empezó a mirar que dentro de la madera había una solución acuosa que permitía ver como en las noches unos visos fluorescentes, pero nadie trabajó eso hasta más o menos 1600, principio de 1600, cuando en Bolonia Cascariolo empezó a utilizar polvos de varitina y entonces empezó a mezclarlo con el carbón y se dio cuenta que cuando se generaba una llama se podía encontrar pues un aspecto fluorescente. Desde ahí en adelante entonces ya varios mineralogistas empezaron a trabajar el por qué se daba la fluorescencia y se encontraba que está relacionado con algunos elementos específicos que son excitados y que entonces finalmente irradian pues una luminescencia típica fluorescente. Lo característico de esta serie de minerales es que son minerales que tienen ciertos elementos que son muy sensibles si son excitados con una luz especial, o sea con luz ultravioleta. El proceso es primero absorción, segundo una dispersión no radiactiva y tercero pues se ve en forma luminescente. Esta es la autonita, ustedes pueden observar es que tiene dentro de su estructura tiene uranio y fósforo y eso es lo que lo hace bastante excitable y fluorescente cuando se somete a la luz ultravioleta. Este ui lonita, su fluorescencia se debe más que todo a que tiene wolframio, que es otro elemento que es fácilmente excitable. La calcita, miren que la excitación es muy rápida, es cuestión de nanosegundos. Hay una frase muy bonita que dice que el mineral es el universo en miniatura. Es que si uno logra entender un mineral y lo observa internamente, entiende cómo el universo está ordenado. ¡Gracias!